La excesiva velocidad, la imprudencia de conductores y la falta de señales de tránsito según vecinos convierten al cruce de los jirones Ayarmanjo y Tiaguanaco en San Juan del Urigancho en un cruce mortal. Este fue el último accidente registrado en la zona. Una motocicleta y una mototaxi impactaron, quedando esta última volteada en medio de la vía. Los vecinos cansados de esta situación nos hicieron conocer el problema. Recuerda, si te afecta, es noticia. Lo que piden los vecinos es que se coloquen señales de tránsito y rompe muelles. Si bien en este jiron tenemos un rompe muelle, este está ubicado a por lo menos 30 metros de la intersección. Y lo mismo ocurre en este otro jiron, pues aquí también vemos que hay un rompe muelle, pero está colocado a por lo menos 40 metros de este cruce, en donde, según denuncian los vecinos, suelen ocurrir los accidentes. ¿El rompe muelle sirve de algo ubicado en esta posición? En realidad no. En primer lugar, porque no tiene ninguna identificación. Esto, ¿verdad? No está de colores como debería. Exacto, exacto. Entonces, esto es un asunto ya tema de la municipalidad, porque en realidad ellos son los que tienen que ver mucho por este tema de los accidentes de tránsito. Poner algo, o sea, o si no, señalizaciones, o rompe muelles por último, porque siempre, sí, siempre pasa así, accidentes por acá. Los vecinos acá siempre nos quejamos. Además de la falta de señalización, los vecinos indicaron que los conductores que transitan por el lugar son imprudentes y manejan a excesiva velocidad. He visto los accidentes permanentes, así como esta vez. Esto es lo que se genera, mira, mira a ver, Hernán, voltea. Esto es lo que se genera, un cuello de botella. ¿Y por qué se genera esta señora? En este lado han habido accidentes bien feos, porque sí, normalmente ha pasado eso, pues, o sea, siempre no miden, ambos carros vienen por este lado, por este lado, y no controlan la velocidad. Y sí, han habido hasta las motos volteadas, gente ha sido bien accidentada. En este último choque, afortunadamente, no se registraron ni víctimas ni heridos de gravedad, pero si los conductores continúan manejando a excesiva velocidad, es cuestión de tiempo para que ocurra una tragedia en la zona.